¿Qué tal mi gente? Nosotros somos amigos, Herencia de Cozalá, por acá Dueto, con Norteños de Cozalá y Lucero de Braguato Junior. El Morral ya por nombre. ¡Vámonos compadre! De lo bueno me dijeron que hay poquito, y entre más le tires le vas a pegar. Los valores me los dieron de chiquito, y me hicieron hombrecito, me enseñaron a chambear. Y de tanto tirarle le di al jarrito, y aunque no sobra, no falta, pero lleno está el Morral. En mi mesa come si hay pa' repetir, pues abajo pocos se van a subir. ¿Por qué hay falso? No tolero fanfarrones, y sobran los hocicones, que espaldas hablan de mí. Le dan la mano y te agarran las patrullas, se marean en las alturas, y esos no caben aquí. En estos tiempos cualquier tonto te atrasa, son muy pocos en los que puedes confiar. Estoy joven, pero estoy bien correteado, si se enredan aquí los voy a sentar. Soy humilde, traigo la escuela del rancho, los consejos a mí me los dio mi apá. Soy tranquilo, si me respetan respeto, recomiendo que no me hagan enojar. No soy monedita de oro, dijo un sábio, sino a todo mundo le cayera bien. Cuando ayudo, nunca lo ando presumiendo, y si tengo lo que tengo, pues para eso trabajé. Yo soy fino, no me enredo con corrientes, y si el perro está ladrando, es porque la cosa va bien. Es muy cierto, se sufre pa' merecer. Yo del suelo nunca despego los pies. Con la mano cuento a los que están conmigo, y me apoyo yo les brindo, a que conmigo está el cien. Siendo armado son costumbres de mi rancho, y sin hacer tanto pancho, ni culiacán me han de ver. Perfil bajo, así es como me navego, porque ahorita si no es Pedro va a ser Juan. La carreta la empujamos pa' delante, aquí no damos ningún paso pa' atrás. Calzo, botas o guaraches con sombrero, al estilo de antes me hago respetar. Soy hombre, soy de la sierra, mucho gusto, de la vieja escuela traigo mi manual.